Bueno, parece que Morello está intentando ponerme realmente furioso. Pero soy una persona razonable. ¿Cómo te llaman, hijo? Thomas Angelo. He decidido darte una oportunidad, Tommy. Me gustan las caras nuevas. Aquí somos una gran familia. Ya conoces a Pauli y a Sam. Aquí Frank es mi mano derecha. Y se encarga del lado legal de nuestro negocio. El que está tras la barra es Luigi. Este negocio no es fácil de tragar. Pero Luigi es un gran cocinero. Paul te presentará a Vincenzo y a Ralph. Somos un montón. Pero esos deberían bastar por ahora. Ahora escucha y escucha bien. Por aquí tenemos algunas reglas. No te cruces en el camino de los polis. Están en nuestra nómina. Así que te dejarán en paz. Pero si vas demasiado lejos, todos irán tras de ti. Con o sin dinero. Si alguna vez te cogen, mantén tu boca cerrada y me ocuparé de ti. Muestro mi gratitud a la gente que me ayuda. Y no quedan muchos de los que me han traicionado. Capichi. Sí, señor Salieri. Me alegro. Hoy te voy a dar una oportunidad de devolvérsela a esos bastardos que destrozaron tu taxi. Veremos de qué estás hecho. Morelo tiene un bar al que van todos sus gorilas. Todos tienen sus coches detrás de una cerca junto a Álvar. Si eres bueno, mañana no estará Gallé. Paul irá contigo solo por si acaso. Ve a ver a Vincenzo en busca de equipo y a Ralph para que te dé un coche. Yo no confiaría mucho en él. Parece dudar. Acaba de aceptar ahora porque no tiene elección. Veremos, Frank. Veremos. Me preocupa más cuál es el problema de Morelo. ¿De verdad quiere empezar una guerra? Vincenzo es el experto en armas del domo. Se conocen desde que eran niños. Puede conseguirte lo que quieras. Desde una metralleta hasta un cañón. Viní puede equiparte. Siempre le hago una visita antes de un trabajo. Buongiorno, Vincenzo. Chao, Pauli. Este de aquí es Tom. Acaba de empezar con nosotros. Me alegro de conocerte, Tom. ¿Qué puedo hacer por vosotros? Tenemos que hacer un trabajo. Necesitamos algo para destruirnos coches. Este artículo de equipo deportivo debería hacer el trabajo. Y si no lo hace... He mezclado unos pocos cócteles. Tenéis que tener cuidado con ellos. Muchas gracias, Vincenzo. Devolvedme el bate. Es el de mi sobrino. Seguro. Ralph, al que te presentaré es un completo idiota. Pero tiene un talento especial con los coches. No comprendo cómo un tonto así podría saber cualquier cosa sobre nada. Pero así funcionan las cosas a veces. Una bibisita. ¿Cómo os va, Pauli? Ralphie. Veo que aún cogeas. Así que tenemos dos tuyidos trabajando aquí. Eso es cierto, pero yo no soy tonto. Ralph, este es Tom. Si le traes un coche robado, Tommy lo arreglará para ti. Y nadie conocerá la diferencia. Ralph, Tom y yo tenemos un trabajito. Debes tener un coche para nosotros. Correcto. Aquí está. No está trucado. Pero debería bastante. Gracias, Ralphie. Vamos. Gracias, Ralphie. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Estamos de vuelta, jefe. equipo, jefe. Puede ver que no está asustado y que lo ha hecho realmente bien. No me decepcionaste, Tommy. Ahora bebamos. Gracias. Gracias.